Hola, bienvenidas a todas. El día de hoy les voy a enseñar cómo vamos a hacer una blusa playera. Es muy fácil y muy bonita. Vamos a necesitar 200 gramos de lana. Yo voy a usar esta marca y vamos a necesitar una aguja lanera, unas tijeras y un gancho número 6. Bueno, chicas, nos vamos al paso a paso de la blusa playera. Y vamos a iniciar con 43 cadenitas. Ok, inicio con el nudo correrizo. Y voy a trabajar 43 cadenas. Y vamos a iniciar con el nudo correrizo. Ok, 43 cadenas. Ahora vamos a tejer en la cadena 40. O sea, vamos. 1, 2, 3. En la 40 vamos a hacer una vareta. Y vamos a seguir tejiendo una vareta en cada punto cadena. Miren, así vamos a tejer en cada punto cadena que hicimos. Vamos a hacer hasta llegar aquí. O sea, vamos a continuar tejiendo varetas. Y ya es nuestra primera fila, chicas. Ok, miren. Ya hice la primera fila. En la fila 2 vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y voy a hacer. Giramos. Y me voy a brincar 1, 2, 3. Y voy a hacer en el tercer odificio una vareta. Hago una, dos cadenitas, y me brinco uno, dos, y en el tercero hago una vareta. Hago una, dos cadenitas, me brinco uno, dos edificios, y en el tercero hago una vareta. Así vamos a seguir tejiendo en la fila dos, chicas. Hacemos una, dos cadenitas, me brinco uno, dos edificios, y en el tercero hago una vareta. Voy a continuar haciendo mi fila y regreso con ustedes. Miren, ya acabé mi fila dos, y debemos de tener uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. En cada fila que hagamos, tenemos que tener trece, ¿ok? Trece casitas. En la fila tres, levanto una, dos, tres cadenitas, giro, y voy a trabajar dos cadenitas en esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí voy a trabajar dos varetas. Una. Dos varetas, ¿se fijan? Aquí hice dos varetas. Y en esta parte de aquí voy a trabajar otra vareta. Así, miren. Llego aquí al edificio grande y hago dos varetas. Y donde está la vareta esta de aquí, arribita, hago una vareta. Llego al edificio grande, hago dos varetas. Llego aquí, donde está la vareta de abajo, hago una vareta. Y así nos vamos a ir en toda la fila tres. Aquí ya voy a llegar al final de la fila tres. Y les quiero decir que cuando lleguemos aquí, donde levantamos las cinco cadenitas. ¿Se acuerdan que hacemos dos varetas en el edificio grande? Pues vamos a hacer nuestras dos varetas. Y también en las cadenitas de aquí vamos a hacer una vareta. Y eso lo vamos a hacer en cada fila que nos toque las cadenitas, ¿ok? Miren, así. Ahora vamos a hacer en la fila cuatro, levanto cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Giro mi trabajo y voy a trabajar. En el tercero edificio me brinco uno, dos, y en el tercero hago una vareta. Hago una, dos cadenas, me brinco uno, dos edificios, y en el tercero hago una vareta. Miren, así nos tiene que ir quedando. Y vamos a continuar haciendo lo mismo en la fila cuatro. Vamos a continuar haciendo lo mismo en la fila cuatro. Y ya las filas que siguen, hacemos una fila de varetas, una fila de cadenitas, y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener 47 filas. Todas las filas van a ser lo mismo, iguales a estas que ya hicimos, ¿ok? Tenemos que hacer 47 filas, chicas. Y regreso con ustedes cuando haga mis 47 filas. Gracias. 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 Gracias.